¡Suscríbete al canal! Así que estoy interesado, ¿verdad? Me ha gustado que gane uno de esos decks. Y este mojo ante también trae algunas cositas nuevas de lo que ya hemos visto que está, que se pone muy, muy, muy de moda esta semana y estos días por temas de torneos. Estamos a fin de mes, ya se viene el sorteo, creo que lo voy a hacer mañana miércoles o diré mañana martes o el miércoles, lo más seguro. Así que estén muy atentos. Primero quiero comenzar con el caso de una carta que ha subido directamente por el nuevo soporte de las Aromage. Esto lo vamos a ver acá, pim, pim, pim. Esta carta ha subido un poquito. Esta vez ya puse mi cuenta. Es el Drake Wings. Drake Wings. Bueno, Viento Súmedo, creo que se dice. Creo que Asil me bromeaba con esta carta. Viento Seco, o sea, algo así. ¿Ven? Viento Seco se llama en español. O sea, es el nombre ese que tiene. Drake Wings. Y es bastante interesante porque miren el tema de su subidita. Más que todo la versión primera edición. Y la demás, la Unlimited está en 6.67. Esto es porque Aromage más rica saca un deck muy bueno y que va a molestar mucho a los que vayan a jugar este deck. Y de paso, estos nuevos soportes que le han dado también en OsdG han comenzado a sacar combos. Si no me crees, puedes ir al TikTok de nosotros, de ReadyForDuel. Y estoy entrando ahí para que lo chequeen. Donde yo he subido el combo Aromage rica. También he subido el Maisha. Hay por ahí algunos unboxing que tengo. Cositas de One Piece y más para que me visiten de verdad en ReadyForDuel y TikTok. También está lo de Exodia. Y también las preguntas que no he hecho entrevista estos días. Pero ya vuelvo a retomar las entrevistas. Por si acaso voy a decirles, los que llegan acá con el Most Wanted, les voy a pedir por favor que me digan quién quisiera que entreviste para ver si la coordino para esta semana. Déjalo en los comentarios. Es como una pregunta esta semana. Déjalo en los comentarios que quisieras que entreviste y le pregunte sobre los metajuegos. ¿Qué le parece? Aspectos y más. Bueno, esta carta, si vemos los precios, está en 9.50. Bueno, voy a poner acá como siempre verificados para que solo me sean verificados. En alemán, mira, jugado. A ver, vamos a entrar. Me da curiosidad. Heavy Player, dice. Heavy Player. Parece que está marcado algo por ahí. Está a 3.99. 4 dólares ya en por sí. Y de ahí comienza 9.10. 9.10. Esta carta es bastante antigua. Es de Core, de Clash of the Radiance. Es interesante ver cómo sube esta carta porque, la verdad, los que juegan plantitas, de hecho, que van a estar como locos buscando para poder jugar estos nuevos soportes. Y a su vez, los Aroma, porque voy a poner Aroma, Aroma, Aroma en Yu-Gi-Oh! Aromage y estas cosas, también han comenzado a subir. La Jasmine, tanto la Link como también el Monstruo, no han comenzado a subir. Y por ahí, las reimpresiones están más baratas. Pero en el caso de las versiones caras, sí, las versiones que no he tenido reimpresión, o sea, las más fuertes, como son las Cicletas, estos sí han tenido precio alto. Miren, por ejemplo, la Jasmine ya está por los 11.15 dólares. Es interesante verla porque, la verdad, que si te quieres jugar, va a ser una de las cartas más buscadas para este engine. Luego, voy a poner acá, creo que era Slacker, déjenme chequear. Es Slacker Magician. Este stage también. La Slacker Magician se juega en Purly. En Purly se juega esto, y el Purly, Purrely para el español, el Purrely está que lo juegan casi todos. Y la versión, en el caso Unlimited o también First Edition, están entre los 4.25, 4.38. Y en el caso de los historiales, que vamos a ver estos días, están entre 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 4, 5 dólares. Vamos a notar que este mes, porque acá le he puesto por un mes, está en búsqueda de bastantes por el tema de Purly, que ha tenido tops y ha habido controversia. Por si acaso, hay un ganador que por ahí sube, Yugi Salseo. Salseo, no Yugi Salseo, que es Yugi Salseo. Y en el caso de los Purly, hay una controversia entre Pac, en este guay si es Indianapolis, por ahí vayan a ver a Pac. Se ha tirado un video quejándose del formato, muchas cosas más. Les digo que chequeen, porque es interesante ver también que la actitud que tienen otros jugadores, no solamente las de Latinoamérica, y cómo se ve el juego de diferentes lados. En el caso del Slacker, es buena directamente para Purly. Los rango 1, vamos a ponerlo como siempre verificados. No, podrían ir solamente para ver qué tal sale. Y por ahí tenemos 3.97 dólares. A esto suma el shipping. Mira, 4 dólares. Si está 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, ya comienza hasta los 9 dólares. Es una carta que si vas a querer jugar el Purly, tienes que llevarlo sí o sí. Luego, tengo esto, esto. Ah, esta carta que... Bueno, vamos con el humito, que no es mucho. Vamos con el humito. El humito de la semana. Humito de la semana. Y el humito ahorita es la... Ohime Demand Nifestets Mikanko. ¿Y por qué digo que es humito? Porque esta semana, o hoy día, ha ganado el YCS, aunque no tiene un alza. Por ahí muchos... El Mikanko está haciendo esto. Tío, ready. Se pasa a los campos. Sí, yo ya... Yo quería jugar Mikanko cuando estaba el Kastira en full power porque lo levantabas. A la Riker, de ahí metieron los... Las lanzas. Y me fui pero para la Habana, Cuba. Porque ya no servía. Y en el caso de este, vamos a ver el historial. 17, 17, 15, 16. No ha subido mucho, pero muchos están con el humo. Tío, eres Mikanko. Mikanko, esa expansión. La verdad que yo debo decir esto. Y lo dije en otro video también de Muzguante. Es muy interesante como esta expansión, que nadie le tenía fe a Amazing Defenders, nos ha lanzado tres decks fuertes. El Rescue, el caso del Purly, y ahora Mikanko que también al principio era el Mikanko en el primero en la elección. El Rescue AC yo creo que nadie se lo atinaba porque el Rescue AC no tenía buen soporte. O sea, no podías hacer toda la magia que ahorita está haciendo gracias al Emergency y al demás soporte. Pero ahora, mira, tienes el Rescue Mikanko y Porly. Los tres decks de ahí, esta caja vale oro, gente. Ahorita comprarla, creo que ya no hay. Pero sí, mire, Out of Stock, 65 dólares. Ahorita sí vale la pena porque te pueden venir tres de los decks que están compitiendo ahorita en el meta. Con lo que ha subido el Mikanko, yo creo que va a ser una aventura pasajera el Mikanko. Es un humito, como se lo estoy diciendo. Por ejemplo, acá ya TCE te lo pone a 21. Pero vamos a ver en Near y en Verificados. Está desde los 15 dólares. No sé por qué siempre me salen coreanas cuando hago Moose Wanted. Cuando yo busco no sale. Está entre los 16, 17, 15 dólares, 16, 17, 17, 17, 16, 19 dólares. Desde los 17 para arriba. O sea, es interesante ver que este arquetipo no es nada malo. También se puede combinar con Tirlas, pero no es el resultado que ahorita se está dando con diferentes cartas. Y es un deck que te puede matar con OTK, levantarte tus bichos, pasar campos más o menos. Así que no está nada malo. Este es el humito de la semana. Y en el caso de la cuarta carta, Diablos, ¿viste que trato de copiarla? Es esta carta que ya, esta carta ya me tiene harto. Se lo digo así a la cara a todos. Esta carta me tiene harto. Es el Rai Raptor Force Streaks. Ha subido en temporada Luna Light. Ha subido en temporada Tirlasimento Luna Light, no sé qué más, cuando estaba el Curioso. Cuando se bañó los Pepes, esto subió porque el combo con la Rank Up y era carísimo. De nuevo salió reeditado en Ultras, bajó de precio. Volvió a salir en Super y ha vuelto a subir. Esto es directamente porque su soporte está bonito. Hay combo de dos cartas. Por ahí lo tengo. Tengo que replicarlo nada más porque lo he visto solamente con cartón así de los japoneses en la mesa. Así que tengo que hacer el replay. Eso me falta todavía. Pero es una carta que en lo personal debes tener ya desde hace tiempo porque ha subido, bajado, subido, bajado infinidad de veces y ya me tiene desesperado. En el caso del ciclo error que sí es bien escaso para conseguir. Quiero que miren esta curva. Pim, 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 pim. Se fue hasta arriba, papito. Ahí no te estoy humeando. En el otro sí porque te dije que era el humito de la semana. Y en el caso de este está 18, 22, 11, 6 dólares. Por acá salió 1, 6. 10, 14, 3, 3, 3, 3. Ha tenido un repentente subidón por lo que se filtraron los Ray Raptors que van a vendir en Phantom Nightmare. Creo que se llama así la expansión nueva. Y en este caso, miran, verificados, ha salido poquitas opciones. Desde 19 dólares el Secret a los 30 dólares. En el caso del Ultra que fue el más accesible. Porque este es el que yo tengo uno y el Super fue el más todavía. Lo tienes en un precio promedio 9, 5, 6, 9, 2, 2, 2, 5. Y que se está vendiendo directa. No, este no es directo. 9 dólares. Vamos a ver los verificados. Desde los 9 dólares la versión Ultra en Italia está a 10 dólares. Y hay versiones de 5, pero miren el shipping. Acá te dicen 5, pero el shipping te cobra 5 dólares más. O sea, 10 dólares. A veces no tienes que leer acá las letritas de acá que te dicen shipping. 5 dólares. O sea, te dicen para que tú lo compres y pienses que comprando uno o dos. Salvo que compres varias cosas de esa misma tienda, te conviene. Pero de ahí es la misma chola, pero con diferente calzón, como dicen acá en Perú. Pero que la verdad es este 10 dólares. Ha subido bastante, miren. Y también tiene la línea hacia arriba. Vamos con el más barato que salió en un OTS. En OTS pack 14. Estamos en 23. Ya, imagínense cuántos OTS hay. También está en subidón. 3 dólares, 3 dólares, 4 dólares, 4 dólares, 5 dólares, 4. 4 dólares le pondremos. ¿Cuánto te lo ponen acá? 4.99 más el shipping. 6. 6 dólares. Y en el caso de Near y Verificate, tenemos que está en Spanish. 5 dólares, 6 dólares. Arranca desde los 4, 5 dólares hasta la primera página. 10 dólares. La verdad que esto es para el combo. Ya se ha usado bastante. Y es una carta que supongo que ya debes de tener por ahí, porque me acuerdo del combo para bajar el Infinity Cyber Drown. Era muy, pero muy bonito. Y ahora sí, ya está en precio alto. Y en el caso de la última carta, esta sí la había planeado. Porque quería hablar algo extenso sobre esto. El SP, muchos me dicen, tío, lumeaste, dijiste que era la mejor carta. Y ahora está, yo no hago eso, gente. Este precio tampoco tampoco lo pone Konami. Porque la gente me dice, tío, Konami malvado me pone los precios a más de 10, 100 dólares. Konami tiene la culpa. Papu, Konami te vende cartoncito mágico y que tú le pones el precio. El mercado secundario es el que le ha puesto el precio. Y ahorita está por los 100 dólares mínimo. Mínimo, mínimo. He visto que hasta 90, miren, 98, 99, 96, 103, 103. Y comenzó por los 75 dólares. Ya se sabía que esta carta iba a ser cara. Y lo peor que se usa dos. Hay que tener consideración en este porque es una de las cartas que sí se sabía que iba a estar cara. El precio promedio en japonés es 24, 24. Pero en el precio promedio, se los digo, es de 100 hasta los 110 dólares. Una carta que la verdad es para considerar si la vas a querer usar. El formato ahorita hasta mayo, febrero, que cambia la banlist y que ya comienza la temporada del nacional. Creo que ahí es el momento que pienses si vas a jugar o no. Pero si quieres ir teniendo cartas, creo que esta es la carta que debes comprar. Y decir, hasta ahí nomás lo compro. Lo dejo ahí. Porque la verdad está muy caro. El que también te recomiendo. Y que ha bajado de precio. Porque lastimosamente la gente me pone. Tío, ¿por qué no creas un igual que el Most Wanted? Pero bajado de precio. Y debo decirle algo. Bajado de precio, mucha gente no le interesa. Que, por ejemplo, el SP baje. Si te va a interesar. Pero cartas, por ejemplo, de un dólar a 0.25. Que lo puedes conseguir al toque normal. Las cartas que yo pongo acá en el Most Wanted son las que están en hype. Porque ha topeado. Porque ha ganado. Porque ha hecho algo interesante. Por eso te digo. Acá si puedes aprovechar. El que ha bajado de precio es el Typhoon. El Antisius. Como le dicen. Super Star Liar. Typhoon Sky Crisis. El Sky Crisis. El Typhoon. Está entre los 16 hasta los 19 dólares. Me parece accesible. Y me parece que es una muy buena carta. Para poder sacar provecho. En este caso. Y bloquear el extra deck. Para que no baje el Zeus. No te barra el campo. Y no es nada malo. Y baja al instante. Así que mucho ojito. Porque yo creo que es una opción viable para los decks. Si es que no vas a comprar el SP. Creo que el Crisis no es nada malo. Saben. Este martes o miércoles. Estoy haciendo el sorteo de miembros. No se olviden que se pueden ir suscribiendo desde un dólar. Y se regala bien. Y no te olvides de. De. En este caso. Suscribirte aquí a la campanilla. Y compartir este video. Que me ayuda mucho compartiendo. Me despido. Hasta la próxima. Amigo y buen vecino. Until you're ready for doing it. Compatible. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video